¿Qué es el desarrollo de la seguridad y la justicia? Desarrollo, seguridad y justicia, desarrollo enfocado en recuperar un millón de empleos que se hayan perdido antes de la pandemia y en generar un millón de empleos más para dos millones de empleos que vamos a formalizar. En el tema de seguridad, el lograr romper con la estructura del delito, sobre todo en las ciudades y en los barrios de Colombia donde hoy en día estamos inundados de delito, fortaleciendo la inteligencia y con la inteligencia del Estado, articulando mejor la policía con el Ejército y queremos traer muy fuertemente los temas de política de convivencia ciudadana, generando el concepto de buen vecino alrededor de trabajo con el deporte, la cultura, el emprendimiento, ser el presidente de los barrios precisamente para que con oportunidades podamos generar seguridad. Y tercero, justicia, romper con la impunidad en Colombia significa fortalecer el sistema de jueces en el país. Tenemos un déficit de 42 mil jueces, la entrada en ricos del año 91 de la acción de tutela nos genera una gran demanda a nivel del sistema judicial, pero no lo fortalecimos con jueces. Tenemos este déficit de 42 mil jueces, va a meter 22 mil jueces en esos cuatro años para facilitar los procesos y romper con impunidad. Vamos a reformar la justicia, vamos a diferenciar lo que es el responsable del delito con la garantía procesal para que las fallas que tengan en garantía procesal no permitan que un delincuente quede libre hasta que no responda por su responsabilidad frente a un delito. Para mí es importante continuar con el emprendimiento, es más, yo lo voy a fortalecer. El fondo de emprender lo voy a multiplicar por cinco. Hoy en día son 100 mil millones de pesos, yo lo voy a llevar a 500 mil millones de pesos. Voy a revisar los tratados de libre comercio, son 17 tratados de libre comercio que nos permiten generar beneficio arrancelario sobre 5 mil productos y solamente hay 500 productos que utilizan ese beneficio. Vamos a seguir con los temas de vivienda, de construcción de vivienda. Colombia todavía tiene 1.800.000 viviendas de déficit. Vamos a conseguir 500.000 viviendas de ese déficit garantizado. Vamos a continuar con la apertura de mercadeo agrícola, agroindustrial y de productos colombianos en el exterior. Vamos a generar un compromiso serio con Estados Unidos. Ellos en su último documento del Estado norteamericano indicaron que tenían un concepto clave de responsabilidad compartida frente al tema del narcotráfico. Entonces vamos a ir con esas grandes campañas en las que vamos a abrir mercados para nuestros productos agrícolas, reemplazar las 200 mil hectáreas de coca por esos productos agrícolas que son viables y vamos a tener una política pública sobre esa fuerza. La parte de la educación también la vamos a continuar. Creo que hay que fortalecer el tema educativo, pasar del 53% al 100% de cobertura educativa, tanto en el campo como en la ciudad, a través de utilizar las capacidades que ya existen, capacidades del colegio privado, capacidades de la universidad privada, capacidades de entidades religiosas que las pueden aportar el sistema educativo y de esa manera pasar rápidamente del 53% al 100%. Bueno, en el tema de las drogas, yo creo que la despenalización del narcotráfico es inadmisible, no voy a despenalizar el narcotráfico. Lo que sí voy a hacer es generar unos elementos de investigación y desarrollo alrededor de la medicina, alrededor de la parte alimentaria, tanto para la marihuana como para la cocaína, porque son usos que son importantes y lo podemos hacer en Colombia. Pero lucharé totalmente contra el narcotráfico, es inadmisible pensar que el uso de sustancias alucinógenas sea considerado recreativo, algo que mata a 750 mil personas por año no puede ser considerado recreativo, algo que acaba con la esperanza de una familia, con la esperanza de un joven no puede ser considerado recreativo. La parte medicinal y alimentaria, con elementos de investigación sólidos y serios, si lo vamos a hacer, creemos que en cuestión de 15 a 20 años podemos generar cerca de 42 mil empleos en esa industria. El resto de los cultivos los vamos a erradicar, aplicaré el glifosato, acorde a como lo estableció la Corte Constitucional, y siguiendo los protocolos que se hacen con el tomate, con el arroz y con otros cultivos que también utilizan glifosato. Utilizaré el reemplazo, no solamente de los cultivos, sino los terrenos. Le entregaré a cada campesino que me entregue una hectárea que tiene coca, le entregaré una hectárea limpia, con cultivos que se puedan realmente exportar, con mercadeo agrícola garantizado, con una gestión previa que han hecho la Cancillería, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, para abrir esos mercados garantizados para los campesinos. Independiente de conceptos filosóficos, ideológicos o religiosos, hay que enfocarnos en los conceptos objetivos como el científico. Y según la ciencia, la vida se inicia desde la misma concepción. De hecho, la Constitución de Colombia habla de la defensa de la vida en el artículo 11 de la Constitución. El aborto no está normado en la Constitución colombiana como un derecho. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la despenalización del aborto porque es atentar contra la vida que arranca desde la misma concepción como lo indica la misma ciencia. La eutanasia para Colombia es una lavada de manos del sistema de salud que no ha sido responsable en garantizarle al ciudadano colombiano que sufre una enfermedad grave o terminal la atención debida. Me explico. En Estados Unidos y Canadá se le suministra cada enfermo terminal o con una enfermedad grave para mitigar el tema del dolor cerca de 700 miligramos por persona. Aquí se entregan 7 miligramos por persona. En Estados Unidos y Canadá, toda persona que tiene una enfermedad grave o terminal tiene atención 100% garantizada con especialistas. Aquí, de cada 10 ciudadanos que tienen una enfermedad grave o terminal, solamente 4 se les garantiza a un especialista. Por lo tanto, en mi presidencia llevaré al 100% de garantía el sistema de cuidados paliativos para la enfermedad grave o terminal. No estaría apoyando de ninguna manera la eutanasia. No es la manera de atender a una persona que sufre. Uno tiene que ayudar a la persona que sufre y no matar a la persona que sufre. No considero que el ESMAD se debe acabar porque todo país tiene una organización dentro de la policía para atender las situaciones de orden público que tienen que ver con disturbios o con atentados o que pone en riesgo la estabilidad de una sociedad. Lo que yo sí voy a hacer es que la ciudadanía se va a encontrar con su policía. La policía será cercana a la ciudadanía, la ciudadanía será cercana a la policía, todos colaborándonos para que la sociedad sea más segura cada vez. Toda organización criminal que quiera hacer una desmovilización, una desarticulación de su actividad delictiva, tiene que mostrar que en verdad está interesada en hacerlo. Mientras estén secuestrando, mientras estén asesinando colombianos, mientras estén traficando droga, mientras estén delinquiendo, no observo yo que tenga una voluntad realmente de paz. Aquellos que muestren voluntad de paz lo podemos analizar, lo podemos considerar, llegar a acuerdos. Considero que es válido, considero que es importante los diálogos, pero diálogos sinceros que partan de una base y es que se desarticula completamente la escalada terrorista o criminal de cualquier organización que quiera acercarse a un acuerdo de paz con mi gobierno. Considero que las mujeres tienen que tener los mismos accesos y derechos de los hombres. No tiene sentido que en este siglo sigan siendo discriminadas. En mi caso personal, yo tengo mi esposa y mis tres hijas, yo tengo y mi hijo. En mi casa son mayoría las mujeres. Y yo he visto que ellas con información, con acceso, hacen cosas muy importantes. Las cuatro son emprendedoras, tienen actividades económicas, tienen empresa, tienen su desarrollo. Y yo creo en apoyar a las mujeres en eso. Toda mujer, a nivel del empleo público y privado, deben de tener la misma garantía de acceso. Y sobre todo cuando ocurre algo, es que la mujer es también mamá. Y lo estamos viendo en este tema de la pospandemia, donde las mujeres sufrieron con eso, porque tienen que ser las mamás, tienen que atender al marido, tienen que trabajar. Y yo sí creo que ellas tienen que tener una especial protección y acceso a información para que puedan trabajar. El teletrabajo, por ejemplo, el trabajo virtual debe ser una herramienta que todo empleador debe garantizársela a las mujeres en sus actividades, para poder compartir con sus actividades de mamá y esposa. Tienen que tener esa especial atención para que ellas puedan tener equidad en el trato laboral. No me arrodillo diplomáticamente al señor Maduro. Está demostrado con la muerte del Paisa, de alias del Paisa, alias Romaña y de Jesús Santrich, que es un régimen que cobija y protege terroristas. Diplomáticamente es imposible considerarnos amigos de un régimen dictador como el señor Maduro. Pero sí estoy dispuesto a algo, y a hacer un corredor humanitario a nivel de comercio, para que los pueblos y las gentes, tanto de Colombia como de Venezuela, puedan tener acceso a un comercio bilateral con países garantes. Pero en especial por algo, porque es que los ciudadanos tienen la culpa de las fechorías, del maltrato, del mal comportamiento y la política pésima que tiene el señor Maduro, que tiene reprimido a su pueblo. ¡Gracias!